Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a Los Ángeles Galaxy. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas vencerá a Los Ángeles Galaxy. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es domingo, dominguito de fútbol, y en esta ocasión, señores, les traemos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara tendrán su segundo partido en la Leagues Cups. Y en esta ocasión, señores, se miden ante el equipo de Los Ángeles Galaxy, en cancha del estadio Dignity Park. Así es, señores, este partidazo entre el equipo de las chivas y el equipo de San José se va a jugar este sabadito, 27 de julio, y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que lo vayan apuntando y no haya distracciones, y por nada se vayan a perder de este duelazo. Así es, señores, se lo repito nuevamente, este partido entre el equipo del Guadalajara y el San José lo podrás ver por la aplicación de Chivas TV y también por Amazon, y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Así es, señores, este partido va a dar inicio a las 8.30 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como recordaremos, el equipo de Guadalajara, los dirigidos por Gago, vienen de enfrentarse el partido pasado al San José Quakes. En esa ocasión, señores, gracias a un gol en el último minuto del Piojo Alvarado, las chivas lograron conseguir el empate, pero lamentablemente, en los penales, el Guadalajara nada más no pudo y al final terminó por caer 4 goles a 3 y únicamente obtuvieron un puntito posible de 3. Este partido va a dar inicio a las 8.30 de la noche, tiempo de México,